La costura y la confección son habilidades muy gratificantes y divertidas y es posible aprender a crear tus propias prendas con práctica y dedicación. A continuación te presento algunos de los pasos básicos para que puedas empezar a crear tus propias prendas. Primero, aprende a coser a mano. Es importante aprender los conceptos básicos de costura a mano, como las puntadas básicas, antes de comenzar a utilizar una máquina de coser. Platica en tela vieja o retazos antes de pasar a proyectos más complejos. Segundo, aprende a usar una máquina de coser. Tienes la opción de aprender la costura a mano y luego pasar a la máquina de coser y Estudimoda te enseñará cómo hacerlo. Tercero, aprende a tomar medidas. Para crear una prenda a medida, es importante tomar las medidas precisas del cuerpo. Y Estudimoda te enseña paso a paso en el siguiente video que aparece en la parte superior derecha. Solo haz clic allí. Cuarto, comienza aprendiendo a hacer los patrones básicos. Los patrones son planos o moldes que se utilizan para cortar la tela y crear una prenda. Aquí, en Estudimoda, te enseñaremos gratis a realizar los patrones básicos para dama, caballero y niños. Y Estudimoda te enseña paso a paso en el siguiente video que aparece en la parte superior derecha. Solo haz clic allí. Quinto, te enseñaremos todo sobre telas en los siguientes videos. Y para ello, solo haz clic en la parte superior derecha. La elección de la tela es importante, ya que debe ser adecuada para el tipo de prenda que estás creando. Asegúrate de elegir una tela que tenga caída, textura y elasticidad adecuadas para tu proyecto. Sexto, cortar los patrones en tela. Una vez que hayas hecho el patronaje de tu diseño y escogido la tela adecuada, utiliza los patrones sobre la tela para cortar las piezas necesarias. Estudimoda te da clases donde te enseñamos a cortar con precisión para asegurarte de que las prendas queden correctamente. Séptimo, unir las piezas. Te enseñamos a coser las piezas correctamente, explicándote las instrucciones para unir las piezas en la tela. Octavo, terminación de la prenda. Después de coser todas las piezas, es importante dar los acabados adecuados a la prenda, como doradillos, cremalleras, pulir, planchar y colocación de botones. Recuerda, la práctica hace el maestro. Si eres principiante, comienza con proyectos simples y ve avanzando gradualmente a proyectos más complejos. Estudimoda te guiarán el proceso de crear tus propias prendas, así que no esperes más para aprender. Suscríbete y aprovecha esta gran oportunidad.